Tras la reciente pérdida de la vida de la reina Isabel II, muchos recuerdos, testimonios y anécdotas que se encontraban ocultos han salido a la luz. Y es que sin dudas, la recordada monarca regía con inteligencia y una rigidez implacable. Pero muy poco se sabe de su relación con su hijo, el conocido actual rey, Carlos III. Y es que quizás por el enorme cariño de la gente, el vínculo entre la reina Isabel II y la conocida princesa del pueblo Lady Di ha sido el más destacado por historiadores y periodistas. Sin embargo, lo que se sabe de su relación con Camilla Parker es casi nulo. Luego de la partida física de la reina Isabel II, su hijo Carlos se estuvo coronando como el rey Carlos III. Y por supuesto, Camilla Parker, su esposa, pasó a ser la nueva reina consorte. Sin embargo, Camilla Parker no la ha pasado nada bien ni ha sido vista con los mejores ojos, pues durante la tormentosa relación del entonces príncipe Carlos con quien fuera su esposa Lady Di, Camilla y el conocido hoy rey de Inglaterra ya eran amantes. Y es que lo que pocos conocían realmente era que la mismísima reina Isabel II le hizo las cosas bastante difíciles a la actual reina consorte. Y como si esto fuese poco, lo cierto es que en un principio Diana y Camilla eran amigas, por lo que aquellos que atesoran el recuerdo de la princesa rebelde y más cercana del pueblo, jamás le perdonarán tal mala acción y jugada a Camilla Parker. Pero al final, en el corazón del rey Carlos III, Camilla Parker siempre será su única reina. Pero ahora se ha filtrado una información del mayor destrato que estuvo recibiendo Camilla Parker por parte de la reina Isabel II. Y era una regla que fue impuesta por la reina en la que ella no podía encontrarse en la misma habitación que la reina Isabel II, sin importar que Carlos estuviese o no presente. Y en numerosas ocasiones Camilla Parker estuvo siendo ninguneada por la propia reina. Incluso allegados a la casa real aseguran también que su propio hijo le estuvo implorando a la reina Isabel II que tuviera mayor consideración para su pareja. Pero esto además nunca ocurrió. Así que entonces fue tan solo en el año 2005 que finalmente el príncipe Carlos, ahora conocido como el rey de Inglaterra, recibió la bendición de su madre y así pudo casarse con Camilla Parker. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo. del espectáculo, nos vemos en la próxima ocasión.